Jefe, en contraparte ¿Dónde andas? Te he estado buscando, paga tu teléfono Un científico enloquece y no hay fotografías Órelo, que el hombre que araña estuvo ahí? ¿Dónde estabas? ¿Fotografiando? Pues, despedido Jefe, la fiesta del planetario Cierto, te re-despedido Te necesito, ¿qué sabes de la alta sociedad? Oh, ah, pues que... No me respondas, una pelota de polo golpea a mi fotógrafo en las pelotas Me quedas tú, paga tu teléfono Podría darme por el orto ¿En serio? Si Te la mamaste El planetario mañana, 8 de la noche Despedido ¡Aplausos! ¡Aplausos!